Nos gustamos para vivir juntos Para estar juntos y echarle ganas entre los dos Y ya tenemos tiempo así en unión libre Y yo creo que es tiempo de casarnos por nuestros hijos y por nosotros Para nuestra economía, nos refirió aquí y nos hizo una muy buena idea Nos faltó el civil y ahorita pues tocó la oportunidad de esto Hoy celebramos los últimos matrimonios de las caravanas por la justicia Cotidiana del año 2019 Y a nombre de todo el equipo les deseo que su amor perdure siempre Cotidiana del año 2019 Cotidiana del año 2019